Bien amigos, buenos días, bienvenidos a otra edición de la entrevista de Frente. Aquí está conmigo el pianista Atlan Cruz. Yo he entrevistado a Atlan desde hace más de 15 años, 20, muchas veces, pero esta es la primera vez que Atlan ha metido un piano, literalmente, ha metido un piano en el estudio, pero ¿sabes qué, Baco? Atlan no solamente va a lo clásico, Atlan roquea con el piano. Pero Atlan, buenos días. ¿Cómo escucharlo? Sí, mira, ya estoy compartiendo el Facebook, Rubén. Muy bien. Compártanlo ahí en WKC, estoy compartiendo en mi página, Atlan. Atlan. Gracias. Vamos a empezar con lo que tú digas. Lo que me digas, lo que me digas. Es más, pues espérate. Ajá. Precioso. Algo patriótico. No, no, precioso. Ahí está, ahí está. No, no, precioso. No, no, precioso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor de Puerto Rico, que entre todas las tragedias que uno ve, uno siempre tiene cosas buenas para pesar el día. A que no te tiras algo de Journey ahí. De Journey, unas cuantas, mire. Ahí tienen, te di tres, te di tres. Me diste tres, las conocí a las tres. Ahí viene. Qué bien. ¿Hace cuántos años tú tocas piano? De oído, desde los tres añitos. Con un juguete de piano que me llegó a mis manos por mis padres. Que me están escuchando, Leo y Sori, bendición. ¿Te están escuchando? Me están escuchando ahora mismo. ¿Dónde están ellos? En el barrio The House de Bayamón, en el campo. ¿Cómo se llaman? Leonardo y Soraida, mis padres. Ah, pues un saludo a ellos. Que cumplan 55 años de casado pronto. Y la de Lady Red is dancing with me. Diablo, qué monstruo. Das空 es un saludo a línea. Amén. Sonido, quéwear. Sonido, québé. Sonido, québé Sonido, québé Sonido, québé ¡Qué hermoso! Brutal Mira Gracias Mira Para el concierto de la IUPI Donde la gente puede separar sus boletos Échate un poco para el micrófono Ya están disponibles, escucha mejor Ya están disponibles en Tigueteras Tigueteraspr.com Están disponibles también allá en la IUPI Pero en Tigueteras están disponibles online Ya se está vendiendo Irónicamente la parte al frente se está vendiendo rápido Los VIPs Así que están módicos los precios Queremos llenar la sala, hacer un concierto familiar ¿Y por qué en la IUPI? En el teatro de la IUPI Marca algo muy importante en mi vida Yo hice mi debut como profesional Al ganar unas competencias de piano Que auspició Don Luis Aferré En los 80 Hace unos 35 años Así que es como algo nostálgico Y fue allí Y fue allí Con la sinfónica Y entre ahora el teatro remodelado Está bellísimo Está el mismo piano que toqué en esa época Es un piano bossendorfer Un piano austríaco Un piano de 10 pies de concierto Y estuve allí con la sinfónica Y toqué el concierto de Beethoven número 2 Y ahora voy a hacer música mía Música también popular Música clásica Invité a los Caribbean tenors Que van a estar allí ¿Puedo pedir un clásico? Adelante, adelante Rétame, rétame Challenge me Dale Digo, pero esto es un clásico Que todo el mundo ha oído Ajá ¿Tú sabes para Elisa? Ah, claro A ver, a ver cómo hago Mira, tengo para Elisa Que es la clásica Música Esta me la aprendí a los seis añitos ¿Sí? Pero ahora, no sé si has visto TikTok o Twitter O Instagram Que hacen esto a Pared Elisa Mira Esto es un par de hip hop Mira 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 que Aquí piden algo de Déjame ver quién me escribió ¿Qué otra querías, Verónica? De Adela De Adela La nueva Mira 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Cuando puedo, sí, que tengo un piano, un teclado y hago ejercicio. Si me mantengo en forma, hay que hacerlo, claro. ¿Sí? Es como cualquier deportista que quiere mantenerse en forma. Los dedos. Claro, los dedos, la postura. Yo a veces hago un concierto de dos horas y media, tres horas, y es la postura que ayuda mucho. ¿Y los dedos nunca duelen? No. Más manos. Más se usan, más flexibles. No cogen moho. Para nada, no. Hay que mantenerlos aceitaditos, sí. Qué bien. ¿Qué tomas glucosamina y eso también? Sí, de todo eso, buenas vitaminas. Yo gracias a ellos con los vuelos largos de 15 horas, nunca me ha pasado nada de la espalda. Llego bien. Y hay que mantenerse de comer bien, saludable, mantenerse hidratado. ¿Y has vuelto a tocar en otro país? Con esto de la pandemia todavía no se ha dado bien, pero ya hay invitaciones de nuevo. Tengo invitaciones a Francia, a Inglaterra, otra vez a Sudáfrica y Brasil. Alguien me escribió hace algún rato que estuvo en calendario, según esta persona, un concierto en el Castillo Serraje. Así es. ¿Eso no se llevó a cabo? Eso no se llevó a cabo, ¿no? No. No se puede llevar a cabo, pero por eso lo vamos a llevar ahora al teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Así que los que iban a ir a Serrajes, nos vemos ayer el 14 de agosto. Si no, también, si se puede abrir de nuevo la oportunidad, llevamos el concierto allá a Ponce, claro que sí. Ya sea en el teatro o en La Perla también. Adlan, alguien me escribe aquí. Ajá. Yo no sé si tú quieras hacer esto, me dicen. Vamos a ver. Mira, lo puedo contratar privadamente para una presentación. Sí, hago eventos. ¿Y cómo te consigues? Hago eventos privados, sí. Me pueden escribir a atlancruz, arroba, gmail, atlan, A-D-L-A-N. O en mis plataformas digitales, en Instagram, me consiguen atlancruzofficial, también en Facebook, es una página en Facebook, fanpage, atlancruz, y también el e-mail, atlancruz.gmail. Bendito, mira lo que me escribe mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Te digo lo que me escribe mi mamá. Dígame, dígame. Mira lo que mami me escribe, Rick. Me gustaría estar ahí con ustedes. Ah, pues la próxima, Rubén. Bueno, pero un día, Maggi, podemos tocarle a Maggi, ¿verdad? Tócale algo a mami. Dígame, que ella pida algo. Mami, que escribas qué canción querrías que Atlan toque, interprete ahí al piano. Y sale conciertos de Lukaku. A que nunca han dicho eso. Déjame ver algo, algo de... Por su madre, algo puertorriqueño, Verde Luz, algo así. Pues mira, Verde Luz, es bonito. Marigal. No, pero Verde Luz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, pero Verde Luz. Bravo. ¿Quién es? Ay, qué compasera, Janet. Janet Pérez Brito. Tócale, tócale ahí a Janet. Mira, no te he pedido lo que querría mami. No, no, vamos. Mira, espérate. Yo tengo a Margie aquí. Margie. No, no te lo he pedido porque es que mami se tarda dos días escribiendo un texto. No, Margie desde escuchando está hablando. Habla, Margie. Margie, ¿cuál quieres? Nora Jones, Viejo San Juan, ¿cuál tú quieres? Viejo San Juan. Esa es mi mamá. Doña Margarita Rodríguez. Para Doña Margarita Rodríguez. Doña Margarita. Preciosa madre de Don Rubén Sánchez aquí en mi viejo San Juan. Margarita Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 Gracias.